¿Qué es lo que se necesita? De la liga de nueve partidos que quedan y a partir de ahí obviamente tenemos que responder en el césped y con esa intención vamos mañana. La única forma de salir de estas situaciones es la unión, por lo menos dentro del equipo y más que nunca el reforzarnos dentro, el apoyarnos dentro, el ser positivos. Y a partir de ahí es indudable que en este último tramo de temporada el factor emocional es decisivo. Tenemos que afrontar esta dificultad que tenemos en estos momentos, con trabajo por supuesto, pero con unión. Todos sabéis a qué nos enfrentamos. Creo que es uno de los equipos que más en forma está, con los 13 puntos de los últimos 15, con tercer máximo goleador, un equipo con mucho gol. Y bueno, si estás en esa dinámica y en esa situación en la que estás es porque dominas muchos registros y bueno, estás muy bien a nivel colectivo y a nivel individual. Y bueno, pues es un encuentro de máxima dificultad, pero bueno, como cada semana. Ya para nosotros cada partido es de máxima dificultad. Vamos a trabajarlo como lo hemos hecho y a ver si nos sale bien. Gracias. Gracias.